... Después de ver todos los ejemplares de la manada... ...no vemos ningún macho, como lo que buscamos... ...o sea que mejor seguir nuestra búsqueda... ...además, les ha dado el viento... ...o los han visto... ...y ponen pies en polvoros, amigos. Vamos a acercarnos un poco de abajo... ...o ver si vemos completa la ladera... ...porque a lo mejor nos hemos dejado algún animal... ...el primero que se ha tumbado... ...sí, es que ha salido... ...a ver si comemos y luego... ...más.